Sonrisa, sonrisa, las dos Se va a caer, espera, ya No lo cierre, no lo cierre porque De pronto lo matan, no lo vayas a, no vayas a cerrar la mano Espero que se va a caer, se cayó No se quede tu animalito Bueno, ¿qué es? Te veo que ustedes están moviendo y parece una lombriz Bueno, o sea, uno es una lombriz, ¿sí? Pero, ¿lo puedo tocar palparo? No, 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 a este no porque lo mata, al otro sí No lo eché más No lo eché más No lo eché más, es que esta manera montada Ah, esto es que no puedo tocar Sí, eso no lo puede tocar Y esto, ¿y qué? Y ahora No mueva la mano, déjela quieta Bueno, espere, la voy a bajar un poquito Bueno, ahora, abra la boca ¡No! Abra la boca Abra la boca ¿Está rico? Sí Entonces, ¿cómo es el otro? ¿Dónde está el otro? Ah, no, así que ya lo hace porque no lo puedo comer Oye, lo quiere comer Sí, ¿cómo va a hacerlo? No A ver, abra la boca Ahora ¿Ya hay más gomita? ¿Esto? Eso sí es como esto En el otro lado En el otro lado Listo, ahora usted se va a echar a la boca lo que tiene en la mano ¿Mejor estamos ahí echármelo? No, así, tal cual Rápido Rápido, rápido ¿Está buena, sí o qué? No, está untada de algo Está untada de algo, pero no sé qué es ¿Qué sabe? ¿Es la aguita normal? ¿Obvio? No está normal, me lo puedo comer ¿ will?, ¿verdad? La aguita normal GIRL